sana, paradójicamente, si es capaz de financiar con miles de millones de dólares en armamento apoyando a la guerra en Ucrania. Apoyando a Ucrania, pues, está la contradicción de la política internacional de Estados Unidos que se refleja y precisamente que afecta a unas de las naciones más pobres de nuestro continente, socio. Sí, muy indignante esta situación a la que te refieres, José Reyes, porque también fácilmente se cae en la criminalización de los jóvenes, incluso por su propio aspecto. Por supuesto que es reprobable que haya quienes desde las pandillas, desde las maras o clicas, como también se les llama, pues cometan delitos, por supuesto, y se tienen que perseguir y quienes los cometan tienen que enfrentar a las autoridades. Aquí el asunto es que no se atienden las causas para, pues, revertir esta situación. Hay que recordar que precisamente el florecimiento de este tipo de pandillas, pues, tiene que ver con un proceso de pauperización muy profundo en estos países y que, por supuesto, no ocurrió solamente en estos países, ocurrió también en México, ha ocurrido en otras partes de América Latina, donde las personas pierden prácticamente todo, todo, decíamos, no tienen acceso. Hay que recordar la vulnerabilidad de los sistemas de salud, de los sistemas educativos de estos países y que, pues, terminan, entre comillas, siendo desechados por un sistema y está y sirviendo como carne de cañón para la comisión de delitos que vienen a beneficiar a quién, pues, a incluso delincuentes de cuello blanco, a los integrantes de los cárteles de la droga, porque también hay que recordar que muchas de estas pandillas precisamente tienen esta participación o esta presencia ahí en Chiapas porque incluso trabajan junto con cárteles del narcotráfico. Los cárteles del narcotráfico utilizan a estas pandillas para distintas actividades. Una suerte de ejército industrial de reserva que ahí tienen estas empresas a su disposición para cuando quieran utilizarlo en las actividades que así lo requieran. Entonces, pues, sí, se trata de ir cambiando las condiciones para que, pues, estas, estas sociedades, estas poblaciones, pues, tengan otro futuro y tengan otras opciones, sobre todo sus integrantes tengan otras opciones. Y recordar esto que ya comentaba José Reyes, pues, el carácter capitalista de estas empresas, sobre todo han florecido este tipo de industrias criminales, pues, al amparo de gobiernos profundamente derechistas, profundamente neoliberales. No han sido precisamente los gobiernos derechistas o con políticas como la que hoy señala Bukele, precisamente los que han detenido o han podido revertir en lo posible esta situación. De hecho, pues, podremos comparar el caso de Bukele un poco con el de Felipe Calderón, en el que, pues, había una gran simulación de combate al narcotráfico. Ahora sabemos que no solamente era una simulación porque no se les combatía en las finanzas, sino que era una simulación porque, además, el encargado supuestamente de combatirlos, pues, era integrante del cártel de Sinaloa, nos referimos a García Luna y que, en ese sentido, pues, no hubo. A pesar de la violencia, de las detenciones, de los montajes con medios de comunicación que se armaron durante el sexenio de Felipe Calderón, en realidad no hubo combate al narcotráfico. Por el contrario, se le favoreció. Y sí, hay que recordar que la presencia masiva de estas, de estas clicas, de estas pandillas en México, pues, data también del sexenio de Felipe Calderón, de esta alianza de estas pandillas con cárteles como el de Sinaloa o el Jalisco Nueva Generación. Así es, Óximo Camacho. Otro documento, este no de la Defensa Nacional, sino de, digamos, del área de inteligencia del municipio de Palenque, en Chiapas, denominado Agenda Municipal de Temas de Interés, fechado en 2019, hace una descripción más o menos de cómo la Mara Salvatrucha se asentó en este municipio desde el 2011. Y hasta el 2019, en que fue publicado, había ya registrado 26 homicidios relacionados con esta pandilla, fundamentalmente en dos colonias que, pues, se asentaron, toda vez que Palenque, como todo mundo sabe, pues, es un destino turístico en donde acuden, pues, miles de personas a conocer las ruinas arqueológicas y en donde precisamente...